Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora a continuación quiero mostrarles las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Iwanus Core Class Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de este Iwanus Bueno, acá podemos verlo en su modo robot junto con algunas figuras, algunos juguetes clásicos de G1 Bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es una motocicleta Cybertroniana Y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao